La Mutua de los Profesionales Sanitarios ha hecho entrega de una de sus becas a un enfermero colegiado en Valencia. Como cada año, AMA destina parte de sus beneficios económicos a la colaboración con los colegios profesionales, en este caso con el Colegio de Enfermería de Valencia y con el CECOBA. Las colaboraciones de la Mutua y los colegios giran en torno a la formación de los profesionales de la salud y este acto de entrega del cheque es otro de sus compromisos. Un sorteo anual de becas para todos aquellos profesionales sanitarios que se están formando y que están pagando sus academias, en este caso para sacar la plaza de enfermero interno residente y lo que hemos hecho en este acto ha sido una entrega de una beca a un enfermero para sufragar los gastos de su especialización y de su formación académica para optar a una plaza de enfermero interno residente. Nosotros intentamos que con estas becas y estas colaboraciones mejore la calidad de la enseñanza de los enfermeros, mejore la prestación de servicios por parte del colegio y por lo tanto revierta efectivamente en una mejor calidad de la enfermería. Él ha sido el ganador de este sorteo. No se esperaba ser el ganador ante la cantidad de compañeros que se han presentado, pero tiene claro que su inversión la va a conducir a la mejora de su carrera y por consiguiente de la atención al paciente. Lo vi en el correo del FECOBA y me pareció una muy buena iniciativa y tuve la suerte de participar y que me tocase. Agradecer a el grupo AMA Seguros por dar esta oportunidad que para nosotros, los que tenemos menos medios, nos viene muy bien para poder alcanzar la plaza de especialista de enfermería. No sé muy bien aún la especialidad, la verdad, pero sí que me gustaría especializarme porque la enfermería es muy generalista y me gustaría un poquito más especializarme en un campo más concreto. AMA no solo colabora con nosotros en el seguro, sino que encima nos da también unas posibilidades de premiar a algunos colegiados con ayudas económicas. En este caso, le ha correspondido a un colegiado que ha participado en el sorteo un premio para poder especializarse y pagarle los estudios en una academia. Yo creo que es una muy buena posibilidad que han tenido y desde luego es algo que generan lo que denominaremos en breve Amigos de la Enfermería, que va a ser una especie de premio que daremos y reconocimiento a todas aquellas instituciones o personas que colaboran con la profesión y que después de esta pandemia se han visto como necesitadas de que tengan un reconocimiento por ese apoyo que nos han dado a las enfermeras. La Mutua de Seguros para Sanitarios ofrece estos premios por una razón muy concreta. Devolverles en becas, en premios, en colaboraciones económicas con el colegio lo que ellos han pagado en primas de seguro donde nosotros, por nuestra parte, intentamos, por supuesto, cuando hay un siniestro, dar lo mejor de nosotros mismos y que se note que somos una mutualidad y no una mera compañía de seguros. Mientras que las enfermeras tituladas siguen formándose para especializarse y con ello proceder a una mayor calidad de la atención, CECOBA seguirá luchando por el reconocimiento y aumento de la especialización que permita acercarse cada vez más a la excelencia asistencial.